Ya no sé si volverás, quiero negar una vez más Que es un abismo inmenso lo que siento Y entre tanto se desfoca el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Ay, mi suerte Abrázame muy fuerte Que se me van a abrir mis besos Te necesito tanto y solo de vos Porque duermas junto a mí Sabe Dios que no hay olvido ni rencor En el camino de este amor Pero estoy solo y ya no sé quién soy No importa, tan mala hora y que tú estás En la ciudad es la soledad Esta locura es mi sentimiento Y me llega el frío hasta los huesos Tu recuerdo está por dos de vos Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Ay, mi suerte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo de vos Porque vuelvas junto a mí Abrázame muy fuerte Yo lo hago muy fuerte Así es mi это Así es mi радa